10 de octubre de 1968 Después de tres días de iniciada, los presos políticos levantaron hoy su huelga de hambre, tal y como se lo solicitó el Consejo Nacional de Huelga el día de ayer. Las brigadas estudiantiles volvieron a recorrer parques, plazas y mercados para informar sobre las pláticas del Consejo Nacional de Huelga con los representantes del presidente y para recordar que el diálogo solo podrá darse cuando se libere a los estudiantes presos y cese la represión. En un comedor de visitas de la cárcel preventiva de Lecumberri, el juez primero de distrito, Eduardo Ferrer Magregor, hizo rendir declaración a 16 consignados por los hechos del 2 de octubre. Aunque sin probarles nada, los delitos que se les imputan les impiden, como a los demás presos por las mismas razones, salir bajo fianza. Todos los declarantes negaron los cargos que se les hacen. Carlos Andrade Ruiz dijo además que se le obligó a firmar las declaraciones que le atribuyen con amenazas y con golpes. Sócrates Amado Campos Lemus aclaró que el Consejo Nacional de Huelga no pensaba cambiar la estructura política del país, sino buscar soluciones al problema estudiantil por los cauces legales. Gilberto Guevara señaló que el uso de la violencia es elemento ajeno a los intereses de los estudiantes. Lo único que ha mantenido a los estudiantes es la lucha pacífica y legal por los seis puntos, conocidos como pliego petitorio. José Piñeiro Guzmán consideró que las acusaciones que se le hacen sólo pueden explicarse por las presiones que deben haber sufrido sus acusadores para formularlas. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas informó que desde las seis de la mañana de anteayer están en paro general indefinido todas las escuelas normales rurales del país, como protesta por la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. En la Universidad de Lobaina, en Bélgica, los estudiantes efectuaron un mitin ante las oficinas administrativas para expresar su solidaridad con sus compañeros de México y exigir al rector y a los directores la firma de un comunicado en el que se deplore la muerte de los estudiantes mexicanos a manos de la policía y el ejército y se apoye a las autoridades académicas de la UNAM que están al lado de sus alumnos. Para la agencia China Nueva, la lucha de los estudiantes mexicanos sacude a Latinoamérica. Es un nuevo aspecto del gran combate de los estudiantes y los trabajadores de muchos países de América Latina contra Estados Unidos y la dictadura. Este es un pequeño resumen de las reacciones internacionales del día de hoy, 10 de octubre de 1968.